Hey, gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pasiona, la explicatriz y con la garganta llevada a la chingada por haber estado viviendo. Pero sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube o a mi espacio en Facebook para hablar acerca de mí y de las cosas que se ponen en este canal. Para aquellos que no lo saben, Roja es un show que hago todos los lunes donde platico con ustedes ahí mismo en el chat. Y si bien es espectacular poder dialogar en vivo, a veces sucede que llega gente a los episodios después del show y no pasa nada. Por eso quedan grabados para que los puedan ver después y pues evidentemente ya no pueden colaborar como parte del chat. Motivo por el cual de vez en cuando yo decía pasarme por la prensa francesa usada, que es el sistema de comentarios de YouTube, levantar el émbolo, vaciar el agua que ya no se usó y rascar con una espátula ese café molido, que es los comentarios que me dejan ustedes que está atrapado ahí en el fondo, para luego sacarlo y poner una bolsita de papel biodegradable y plantarlo en la tierra de mis plantas que tengo yo acá afuera en mi jardín para que actúe como compostiles de vida y forma a esas plantas y ellas puedan crecer y florecer. Gracias a ese cariño, dar un especial nuevo aroma que es el destilado de sus preguntas y sus comentarios y sus dudas que eventualmente, porque yo a veces abro la puerta que da contra mi jardín, entra a la casa y huele en la mañana. En esta sección hecha para responder sus comentarios, que es un perfume muy especial y hecho a la medida que se llama Roja Responde. Número 14. Vámonos con sus preguntas. Dice Ethan M en el video de los cuidarrancheros y la gente de Gatekeeper Tienes que aceptar que los cantantes de reggaetón no tienen talento vocal. No lo digo yo, lo dicen todos los vocal coach. Todo depende de qué es lo que aprecies en la música. Entonces, pues si tienes la razón con mucho ahí, pero solamente quiero dejar ahí como en claro que y esto lo infiero por lo que me estás tratando de decir que no lo considero un negativo y te digo por qué, porque como que también es esta que es que el reggaetón está bien bruto, son bien tontos, ¿no? Y la verdad es que desde sus letras, pues las letras son básicas desde justo su canto. Su canto también es básico, pero es que aquí está el tema. Ellos no quieren decirnos que es un canto de alto nivel. Entonces, sí, evidentemente bajo la técnica clásica del canto y bajo del desarrollo vocal y lo que enseñan estos vocal coches de los que seguramente estás hablando, el reggaetón ni al caso de tanto que usan autotune, pero además de modo salvajemente visibles. O sea, se sabe que es autotune. Está este meme de esta persona que va a Puerto Rico y cuando llega está todo triste porque descubre que no todo el mundo habla con autotune. Qué raro, güey. En este mismo canal tengo una entrevista con Tomasa del Real, que si bien no se presenta como reggaetonera, ella más bien es una persona que desarrolla una cosa que se llama Neo Perreo. Está muy cercana al mundo del reggaetón y habla un poquito acerca de este tema. De entrada ya lo primero que dice es si yo hago esta música porque no sé cantar. Sabes como que eso fue lo que le llevó a hacer esa música, pero tiene un punto de vista riquete, riquete válido acerca del por qué existe este género y qué es lo que hace ella con su música. Y yo creo que esto hay que tenerlo presente. Lo digo porque de nuevo leo en tu comentario que el que el reggaetón no sea el hogar del talento vocal. Siento yo que lo estás diciendo como si fuera un negativo. Ahora capaz de metí las patas y estoy levantando algo nomás por mera inferencia, pero en el caso de ser lo que es también este pensar normal, no como que el repel usa el reggaetón viene desde él. Es que están bien tontos y es que es que no mames son súper básicos. Y pues hay algo ahí acerca del reggaetón donde ellos saben que lo son. Lo que me decía Tomasa es cuando yo comienzo a poner mi música o en sus conciertos, estas cosas le voy a dar a la gente una hora de no pensar. Ponguey, claro, eso es lo que está haciendo el reggaetón. Es un me voy a desconectar. Ahora yo sé que hay gente muy básica que no está pensando en todos modos y entonces el reggaetón les encaja. No, yo sé que eso pasa y del otro lado y lo que comentaba en ese video y el motivo por el cual esto es tema ahorita. Siento que también hay algo ahí como de desperdicio de el como el reggaetón se hace y entonces lo muestran mucho. Entonces dice que le tiene como, pero por qué son tan malgastantes, no? Y como también lo decía en ese video, hay mucha gente que tiene este tema como medio de clase, no es como de nosotros que somos acá súper educados, pues no escuchamos cosas tan básicas como el reggaetón, no? Pero yo creo que el que existe el reggaetón habla un poquito también de lo que pasa hasta en YouTube mismo. No sé si te habrá tocado, pero lo digo para la cámara igual. Yo creo que si es este conocimiento popular, pero lo voy a decir todos. Es que existe este es que es esta noción de que los youtubers son personas pues no muy inteligentes y pues como no, de repente vas y vamos a hacer el challenge del malvavisco y se llena la boca y por un lado un poquito de rabia de es neta que teniendo tantos contenidos de ciencia esta persona tenga 10 millones de views. Sabes cómo que eso pasa? Y yo de paso he comulgado mucho con eso porque yo no soy esa persona. A veces pienso que es un tema de edad, a veces pienso que es un tema de interés. La verdad es que yo opté por hacer los contenidos que hago porque quiero mantenerme informada. Roja es una escuela semanal de temas donde yo tengo que estudiar un chingo para roja cada semana para poderlo presentar y entonces me mantengo al tanto de una cantidad de cosas que si no estuviera haciendo roja la neta no estaría investigando y eso es parte de lo que yo traigo en mis intereses. Pero eso no tiene que ser la norma. Hay gente que como que trae este cuento opuesto de es que si eres de verdad inteligente deberías escuchar música clásica. No, la verdad es que no. Eso es una forma de pensar que yo creo que la sembró quizás como un pensamiento tantito como elitista de querer justo distanciar a la gente con las cosas que en últimas se tratan del entretenimiento, no de nuevo de los youtubers se les piensa que son muy tontos, pero la neta uno tiene unas carreras súper exitosas, dos tienen un chingo de videos y entonces la pregunta es por qué tienen tantos views los youtubers y parece chiste los reggaetoneros. Y entonces yo creo que aquí es donde vale mejor hablar acerca como de la condición del planeta y la sociedad y el mundo. Y en este lugar en el que vivimos donde es tan horrible, tan horrible que seguro hay un chingo de gente que llega a la casa y lo primero que quiere ver no es alguien que le ponga el cerebro a andar en chingas. Yo quiero un güey metiéndose mal, loco, no mames, güey, qué simple, qué delicioso gozarse la simplicidad que hay detrás de que alguien haga el tag del novio. Sabes con ese tipo de cosas como que siento que hay algo ahí detrás. También hay una cantidad de gente muy chamaca que no dispone de ese conocimiento de alto nivel, pero el punto es que los reggaetoneros también saben que su audiencia justo no va a escuchar el reggaeton por su buena entrega vocal. Entonces la pregunta si la música debería tener entre una entrega vocal espectacular, pues no justo el reggaeton puede ser una herramienta para quizás expresar libertades. Hace unos dos años pasé por un proceso de estudio de teatro con una profesora que fue actriz en los como 40, 50 en México, creo y entonces pues ya es una persona de altísima edad que sigue enseñando y la verdad es que menos mal me pudo dar clases y tenía una cantidad de cuentos súper divertidos que lo debería contar aquí como nivel story time. Un día me decía es que parte de mi atractivo como actriz es que yo montaba caballo en las novelas de Televisa de esa época. O bueno, no sé de la televisora de esa época, pero una de las cosas que me decía es que le prohibían en o sea, se prohibía en esa época todos los bailes que tengan relación con los movimientos de cadera mambo y sabes cómo eso? Como que entonces era tan feliz porque si si movía sus caderas y ya es muy mayor, pero me decía aprender esto fue cosa de esconderme para aprenderlo y el reggaeton pues la gente basa un antro y están o sea perreando y casi que no, o sea como que dices wow wow wow, pero también se dando un poquito de esto es el reggaeton, pues una herramienta para celebrar un poquito esta libertad que tenemos ahora. Digo no en el contexto de que antes no se tenía y ahora sí la tienen, sino en contexto de que la podemos tener punto, no porque dudo que alguien está celebrando como vamos a perrear porque en los cuarenta no se podía. No, que eso yo creo que no pasa. No obstante, hay algo ahí acerca del reggaeton y el por qué es tan popular y por qué llama tanto la atención que yo creo que tampoco podemos como tirar así debajo del tapete como de estos incultos no? Y si bien pues si estoy de acuerdo contigo que la gente que es el reggaeton no tiene talento vocal dentro del marco del sistema clásico vocal, porque el autotune está haciendo un chingo. Pero entonces eso es como de repente decir que hay caricaturistas que no saben dibujar porque solo usan Photoshop. Me explico o eso es como decir que este no sé que hay editores de video que no, no, no tienen talento para editar video porque usan herramientas que les generan su edición automáticamente en el tema de las herramientas digitales es que nos hacen pensar un poquito más el qué es lo que queremos hacer y hay un chingo de cosas que vienen prehechas. El autotune tiene un sonido específico y en el futuro igual y cambia, igual el auto se vuelve tan chingón en el futuro o como que la tecnología del autotune que ni siquiera lo vas a poder escuchar. Pero no obstante, el reggaeton tan saben ellos que no son personas que vienen del talento vocal que te dejan ese autotune evidente no algo distorsionado con esos sonidos súper mega falsos, pero es porque están celebrando la falsedad y eso es algo que yo creo que también tenemos que tener muy presente como que lo natural, lo sofisticado, lo lo del cuerpo, todas esas cosas como que mucha gente le da la prioridad y ven mal cuando alguien se modifica su cuerpo y ven mal cuando hace cosas artificiales, no? Y entonces como que yo creo que el reggaetón también despierta un poquito este pensar de cualquier pendejo se puso a cantar, puso autotune y entonces honestamente yo siento que hasta tiene esta magia. Si te hace pensar que cualquier idiota lo puede hacer es porque tiene magia, porque si cualquier idiota lo pudiera hacer, habría muchos más idiotas haciendo reggaetón y digo, sobre todo reggaetón exitoso y así miras la industria reggaetón y pues si hay muchas, hay muchos artistas, pero no son tantos. O sea, no son millones de reggaetoneros que están todos llevando su música al éxito, son la verdad. Pues sí, como género, pues un grupo grande, pero no es tan fácil. No son las cosas como de si cualquier labor te da ese sentir de y eso yo lo podría hacer así como si me sentara en la casa. Te reto a intentarlo en YouTube. De nuevo, volviendo a esta analogía, pasa mucho. La gente piensa que es el YouTube es grabar videos y adiós y te cuento. Entonces, sí, la verdad es que tienes la razón. Tengo que aceptar que los cantantes de reggaetón tienen talento vocal. Sí, lo voy a aceptar dentro. Si me dejando más añadir que esto es dentro del marco de la normatividad de la técnica vocal, porque cantar con autotune igual y también tiene una técnica, pero se desecha porque el autotune se considera más barato y entonces de nuevo es como el considerar que la gente que es artista que tiene herramientas digitales es menos artista. Y yo creo que honestamente no, pero pues hay mucha gente que va a decir no güey, o sea si tú, si tú, si tú dibujas en papel, eres artista. Si dibujas en una tablet, lo siento y es de no mames güey. Yo creo que esa discusión este es justo como de lo que se discute en el video. El cuida rancherismo, pero bueno, capaz si entendí mal tu comentario y asumí que lo estabas diciendo como un negativo y igual y no. Entonces, si no lo es, solo disculpa pregunta a Miki en el video de Badabun. Si yo creo que el problema de YouTube moviendo como el interés de sus dineros, estas cosas afecta directamente o en este caso dices indirectamente la economía del país. Entonces dices son empresas que manejan empresas pequeñas, no? O sea, es un youtuber, pero manejan dinero a cantidades grandes, no? Entonces imagina que Coca Cola le cierran la producción a Sprite o manzanita que son su dueño, pero pues venden y en ese efecto entiendo tu analogía este Miki. Y entonces el tema aquí es este. Yo creo que no más bien lo que quiere hacer YouTube es que está cambiando la dinámica de quién quiénes son los usuarios mayoritarios en YouTube, porque acerca de la economía del país la realidad es que hay más dinero en inversión en anuncios y en pautas digitales cada año. Entonces que YouTube le cierre la llave a los de arriba, lo que está haciendo es en vez de eliminarlos del sistema. Bueno, a los grandotes les están dando un golpazo, está redistribuyendo ese dinero para otras esquinas. Así que como estamos hablando de dinero de inversión de anuncios, pues bien que puedas un argumento de bueno es que si los anuncios mueren productos y los productos, entonces define qué compra o no la gente. Dices no como que podríamos hacer como una visión así como muy macroeconomía de toda la situación y pensar ok, si YouTube mete las patas y por algún motivo se muestran menos anuncios, entonces la gente va a consumir menos y entonces si se consume menos la economía, se deja de morir. Pero eso ya es como que YouTube tiene poder, pero no tanto. Y así que a lo que tú me muestras como ejemplo, no sé si Coca Cola le cierra la producción a Sprite que le pertenece a Coca Cola. En este caso, el tema es que no solo le cerraría la producción a Sprite para tomar todo ese dinero y ponérselo a ciel. Me explico. Y entonces ahora los ejecutivos de Sprite dirían se acabó Coca Cola, no? Y los de ciel no tienen un director ejecutivo o sabes, o un manager de nivel medio. Entonces no tienen bosco para dar videos diciendo no, pero acá sí nos va chido. Eso es exactamente lo que está pasando, creo, dentro de la analogía, pero espero me entiendas. El punto es que lo que está haciendo YouTube es que yo creo, yo creo, no es la propuesta que puse en el video. Puedo estar muy mal de paso. Eso es otra cosa que me gustaría dejar dicho acerca. Mis videos son inferencia, investigación, análisis y si estoy mal, pues también en los comentarios. Pero, pero yo creo que lo que está haciendo YouTube es le está cerrando la llave a los de arriba porque los de arriba están haciendo ventas indirectas que no le llegan a YouTube y entonces al cerrar a los grandes otras o al medio como estrangular un poquito logran que ese dinero de inversión en pautas que se le está dando a ellos se le dé a Google porque Google tiene una cantidad de productores nuevos, los intermedios chiquitos y medianos y entonces va siguiente lo único que están haciendo es que están redistribuyendo el ingreso y se están quedando con más del pastel para ellos. Pero en el macro de toda la situación, cada año hay más dinero de inversión en anuncios, lo cual quiere decir que en últimas técnicas no están impactando en lo más mínimo nada en lo relacionado a lo macro de la economía del país. Y sobre todo luego tomando en cuenta que YouTube es una empresa de los millones, de las millones de empresas que hay en el país grandotas, no? Entonces también la neta, la neta tampoco es como de nuevo tienen poder, pero no tanto, pero es bonito pensar eso que dices, no como ser que tanto impacto tendrá esto desde estos como raros movimientos de dinero. Y honestamente creo que lo único que está haciendo YouTube es que pues como ellos son los dueños de la plataforma se están jalando más. Este cómo se diría, se están llevando un trozo más grande del pastel, están llevando un tantito más de arena, su arenero, pero el cuanta arena existe en general. Eso es otro tema y ya no es con Google. Dice Tony Pérez en el video de Badabun y Me Too, qué estrés para la gente que vive de esto. Y la verdad es que sí, de cierto modo, sí es una de las cosas que le escuchas mucho decir a los youtubers cuando hacen sus videos de se acabó YouTube. Es que hay más plataformas, no como que siempre en esta manera. Entonces yo me voy a Twitch, no en unas cosas que y de hecho hay mucho que hablar acerca de eso, porque el tema de las competencias de las plataformas es que en últimas Google honestamente sí tiene un monopolio, la neta, en búsqueda y en venta de pautas y anuncios. Y ya la banda dice Googlear. Me explico. Entonces eso también es tema y yo creo que no se discute mucho, pero como sea el estrés es real porque técnicamente el contenido no es tuyo. Y esto es algo que es bastantes veces más importante de lo que suena. Los medios masivos, no los noticieros, los periódicos hace cinco años, cinco sigues como entre cinco, diez, cinco años andaban diciendo se acabaron los periódicos. Es otro tema que debería de entrar en un video. Se acabaron los noticieros, se acabaron los medios y se van a vender y está en la quiebra y no sé qué. parte del motivo por el cual les comenzó a ir remales porque se deshicieron de muchos negocios aledaños que tenían al sistema de de sus ventas de pautas. Yo creo que los periódicos creciendo tenían por ejemplo clasificados, que era otro sistema de ingreso que no era pauta, no era un recibo dinero de refresco y lo pongo ahí, sino que era un nada. Tenemos un foro, pero ya que apareció los foros, se acabaron los clasificados y entonces los periódicos como que se volvieron enteramente dependientes de anuncios. Otros tenían sistemas de suscripción y les fue medio mal porque el contenido pues en la era del Internet se debería de poder compartir. Bueno, pero eso es otra discusión. El caso traigo todo esto a colación porque lo que sucedió, el gran secreto de los medios masivos es que viven gracias a las redes sociales. La neta, como que yo sé que tenemos en mente este cuento de no, 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 es que claro, las televisoras ahora ya revivieron un poquito. No, ve la banda está consumiendo las noticias en Facebook y en WhatsApp y en Twitter. Y no como que sí, como que si todavía habrá quien compra el periódico, pero es minoritario. La mayoría del consumo de todos los medios masivos está sobre las redes sociales. Eso es re que te preocupante porque de cierto modo hace a Twitter y a Facebook y a un grupo, un cabal muy cortito de empresas muy poderosas. O sea, imagínate si Facebook decidiera el día de mañana no publicar todas las noticias en todos los medios de temas de López Obrador. Sabes? Bueno, sería un escándalo porque es el presidente, pero si imagínate que comenzara a editorializar o que podría ser quizás no publicarla, sino que el algoritmo las muestre menos esas decisiones y las pueden tomar. Y entonces son, no sé, 10 empresas máximo que controlan a la gran mayoría de medios del mundo. Y donde se pone más ridícula esta plática es que estas empresas dicen no, 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 Nosotras somos redes sociales, o sea, no somos empresas de medios. No me vayan a regular como si fueran una empresa de medios, porque las empresas de medios en la mayoría de los países, por lo menos de primer mundo y aliados con primer mundo, tienen regulación que les impide hacer una cantidad de cosas, no? Acerca de sus dineros, acerca de lo que pueden permitir ese tipo de cosas. Pero como estas empresas de redes sociales dicen no, somos el intermediario, nosotros no le metemos mano a los contenidos, somos solamente el canal. Entonces obviamente se lavan las manos y entonces vuelvo a todo esto porque justo y lo dije en el video de Badabun siempre se nos olvida que los las redes sociales tienen dueños y esos dueños tienen agenda y esa agenda pues suele ser nada, conseguir más barba los inversionistas, pero a veces también por ejemplo o sea Twitter en mi opinión tiene un sesgo este no quiero decir anti derecha, pero pues si apoya mucho a los movimientos este por lo menos de esa pro diversidad, esas cosas que me parece muy bonito y le agradezco. Pero del otro lado este por ejemplo Facebook tiene una posición muy diferente con política y entonces evidentemente, claro que le meten mano a los a lo que dejan que se vea y que no. Y entonces el tema es que justo cuando tú estás haciendo contenidos con la plataforma, esa plataforma tiene decisiones sobre tu vida. Una de las cosas que le escuché a un gran youtuber que desafortunadamente no puedo dar su nombre, pero pues en su momento un grandísimo youtuber que le tocó mover sus contenidos. Me decía güey, de repente la noche a la mañana YouTube decidió que va a impulsar a youtubers de otra naturaleza. No hay una teoría súper conspiranoica que YouTube promueve canales hoy, hoy promueve canales de modos artificiales, es conspiranoica, pero lo que dicen es que los canales que están impulsando crecen demasiado porque algoritmo recomienda mucho, pero además es que son canales de youtubers nuevos que son muy family friendly, son muy como limpios, este que todo el mundo puede anunciar sobre ellos, no? Y entonces dicen claro, los promueven porque entonces atraen una cantidad como de inversión en anuncios para espacios que son. Y entonces todos estos canales que siempre están monetizados en amarillos y que se vayan por allá. Es una teoría súper conspiranoica, pero el punto es que técnicamente sí pueden tomar estas decisiones. Entonces es como tener un jefe con quien no puedes hablar, pero que sí toma decisiones sobre ti. Eso por un lado, y estoy totalmente de acuerdo, Tony, que es tres, porque si pudiéramos tener conversaciones libres, directas, honestas, o sea, si YouTube de repente dijera miren la agenda va a hacer esto, no sé qué, y entonces se podría negociar, no sé qué, pero no, no lo hacen porque pues también a fin de cuentas este existe una gran, una plataforma inmensa y su negocio es muy diferente que el estar cuidando a los youtubers. Pero bueno, esto pasa en todos lados. Por ejemplo, Uber tiene una rarísima negociación con sus uberistas. Hay mucha plática de cómo Uber planea en Estados Unidos, por lo menos, pero planea en el futuro tener coches que se manejen solos. Entonces imagínate eso. Cuánta gente que trabaja en Uber peleó por Uber para que 10 años después Uber de repente diga, ah, bueno, ya vamos a reemplazar nuestra flota de coches por coches automáticos. Y entonces es de güey, pero me vas a clavar el cuchillo en la espalda. Así cuando te ayude a hacer crecer culero y es de pues es que mi negocio no es cuidarte a ti, no? Y wow, no? Qué estrés, como lo dices, toda la razón. Y del otro lado, la otra cosa es YouTube se suele presentar como esta plataforma donde cualquier persona prende la cámara y puede hablar. Y la verdad es que sí, si no fuera por YouTube, no tendríamos influencers LGBT. Entonces muchas gracias a las redes sociales, a que existen espacios donde la gente como yo podemos hacer contenidos y no hay, como un director que nos dicen no, yo no te puedo poner la tele, pero del otro lado está este tema de cómo, pues como eres una persona que trabaja en esto, la creación del contenido, hemos independientes, pues no hay control alguno de cuánto y cómo y dónde deberías de hacer. Me explico como que tampoco hay como no puedes hacer una unión de YouTubers para pedirle a YouTube para que cambie el algoritmo. Creo que lo han intentado. Y del otro lado es real, por ejemplo, que si existe esta cosa que se llama el YouTuber burnout, porque hay gente que está haciendo dos, tres videos el día o que está haciendo la gente que hace por ejemplo el contenido de videojuegos. Si estás en Facebook y haces contenidos de videojuegos jugando, creo que te piden para poder monetizar más de 40 horas la semana. O sea, es un tiempo, o sea, es jugar videojuegos de tiempo completo. El tuit chero, el tuit chero más movido que ya no está en Twitch, este, pero el tuit chero más movido jugando Fortnite es una persona que se le conoce como ninja. Solamente reconoce, solamente escuchalo, no? Pero el caso es que ninja lleva que será cuatro años o tres años. Bueno, lo que sea. Lleva años de jugar Fortnite todos los días sin parar el mismo juego y ahora lo compraron, se lo llevaron a Mixer que es de Microsoft y creo que el Mixer representa algo así como el 30, el 40 por ciento de todo el tráfico del website y está por contrato firmado para jugar el mismo juego todos los días. No es de wow, qué locura. Entonces, en cuanto a trabajos, va imagínate el trabajo de ser youtuber. No sé si te lo quieres tomar en forma, es un trabajo que le vale, pero gorro tus horarios, que le vale gorro, este el cómo se te paga y que en cualquier momento te quita ese pago porque decidimos que vamos a cambiar la plataforma por aquí soy emotivo y en eso estoy totalmente acuerdo que que estrés. Digo estos negativos, por supuesto que hay muchos positivos, hablas de lo que quieras, está la gente LGBT, este puedes tú hacer tus contenidos si quieres una vez al mes o no, pero pues para que la para que te beneficie el algoritmo, para que la plataforma te impulse, si tienes que entrar en ese sistema que es súper, súper estresante y entonces hay un chingo de variables y un chingo de temas y si entras a las networks y si entras a los canales y todo eso es requete complejo y es raro de ver pensando que se supone que YouTube de nuevo, pues es este espacio donde la gente piensa que solo prendí la cámara y le puse a grabar y hola YouTube, cómo están? Y es un chingo de chamba. Entonces yo creo que eso es lo que pasa con YouTube, que tiene magia. Yo creo que por eso nos gusta también que nos hace ver como si es algo simple, que nos hace ver como si es gente en su casa y que vemos cosas que no veíamos en la tele. La tele sabemos que tiene una cantidad de producción. Cuando me invitan a mí a hablar en tele, yo llego a esos estudios y hay cuatro personas por cámara casi en maquillaje, hay un chingo de gente, hay luces por todos lados, hay un güey a veces dos para que me pongan el micrófono y así de si yo no te preocupes, me lo pongo todos los días. Pero, pero como que eso es en la tele y entonces sabemos que la tele tiene producción, pero en YouTube como que tenemos esta idea de que no es banda hablándole al celular y ya, ahora no es así magia y eso es lo que tiene la red magia. Me parece bonito, pero sí es verdad que detrás de YouTube hay un espacio laboral formal que es requete estresante y por eso es que como que siempre ha abogado también que no se le debería nunca de ver mal a ningún youtuber como que existe esta noción de que los youtubers también pendejos y se dedican a hacer bobadas en su casa y es de no mames, güey, hacer contenido para ser youtuber es un chingo de chamba y no es fácil. Y entonces el crear esas audiencias y tener esos canalotes y todo y hasta hacer las bobadas que hacen a veces también no es fácil. Este que mucha gente lo ha hecho y lo seguir haciendo. Sí, pero pues nada, así como dices que estrés, aunque admito que si eso es a cambio de tener un lugar que me da los beneficios de YouTube en vez de estar tratando de hacer esto en la tele, me chuto ese estrés feliz. Dice Jodip Molli que por qué uso la palabra liderear y se no hace sentido o no tiene sentido. Entonces luego dices por qué adoran a sus patrones los gringos en México? Hasta ya se olvidan de hablar bien su idioma materno y entonces hay mucho que desenredar acá. No más en esto del que es hablar bien y lo digo porque yo por ejemplo aplico mucho el uso del lenguaje incluyente y entonces estoy muy en contra de las reglas impuestas de el buen hablar del español. Esa es mucha risa porque luego hay mucha banda que se acarra de la red y sello. Güey, ya ven cómo están haciendo las traducciones al español de España del cine y quieren que ahora le hagamos caso a la red para cosas. Pero como sea, bueno, primero lo primero. Pero si yo nací en Colombia, pero toda mi educación fue en inglés y de hecho estudié mi licenciatura, mi bachelors of science en Estados Unidos y salí a los 17 años de Colombia. Y entonces estudié física en Estados Unidos. Luego estudié mi maestría en Australia, luego volví a vivir a Estados Unidos y luego volví a México. Por el momento que llegué a México y enfrenté el español de la entrada, no me miran ni me sabía las tildes, no? Y la verdad es que trae una cantidad de poches mezclado y tengo muchas cosas por ahí todavía muy, muy colgadas. Este tema de la hace sentido es una muletilla que traigo muy, muy, muy colgada y a razones de hace mucho tiempo, pero que no me he querido trabajar para quitar. Mucha gente me ha comentado que es bonita de escuchar porque asume que quien te escuchó, si te escuchó y más bien pone en mí la responsabilidad del si yo me estoy explicando bien, no? Como que en vez de decir este cachan, no? Que es como de ya te lo dije, pero la cachaste, no? Más bien la pregunta del hacen hace sentido. Lo que dije es no sé si yo dije bobadas, no? Entonces la responsabilidad está en mí y me parece muy bonito de tener y por eso como que no me ha querido limpiar esa muletilla, pero si muchas personas me han dicho, pero espera, no hacen nada de sentido. Eso como que como que hace sentido o tiene sentido, no? No obstante, justo yo sé que hablo mal español y lo escribo peor y eso que tuve o he tenido columnas en varios lugares y además está en YouTube, es esta labor de editar. Entonces a veces hago dos o tres tomas y entonces las piso y ahora peor porque es como un poco horrible de palabras que en medio espero que encajen de algún modo que de cierto modo tenga como cadencia. Pero si voy a decir esto hay algo donde igual yo dije liderear, pero la pregunta es entendiste a base de lo que dije y traigo esto porque justo el lenguaje incluyente no tiene una cantidad ridícula de distancia y repeluz y odio, pero la gente que se queja del lenguaje incluyente, por supuesto que entendió lo que quise decir. Entonces siento yo que sí tiene valor como herramienta de comunicación. No, cuando yo digo todes hay gente que me dice por qué no dices todos y entonces yo ah, ok, si entendiste que dije todos, todas y todes dentro de la palabra todes como que si la gente se quedara con el que dijo que pala que no entiendo que dijo este entonces ahí sí como que daría un paso atrás y ok, a lo mejor la palabra todes no tiene valor alguno porque no comunica ni madres, pero cuando es un así te entendí, pero a propósito voy a optar por no hacer caso. Entonces creo que la discusión ahí no tiene que ver acerca del buen uso o el mal uso y de qué tan determinante tiene que ser ese bueno o mal uso, no? Porque del otro lado habrá quien se queja del lenguaje incluyente, pero les vale gorro que exista. No sé la gente que habla mezclado con maya, el español pocho este pocho o español me explico o el español en general, no? Como que también de lo que lo dicen, printear, estacionar, no este parquear. Perdón y no sé. Y si se tratara de hablar del español bien, pues hay tantas cosas que tampoco hacen sentido. No sé, yo tengo una pelea muy marcada con todo lo que impone la RAE, porque me parece que es horrible que sea impositivo. Es es de está mal decir 2020 no es de no está mal. O sea, quizás no he recomendado, quizás el lenguaje correcto según la RAE es que se diga este 2020 no? Pero si yo digo 2020 me van a entender y en que me entienden, entonces con tu perdón creo que sigue siendo un sistema válido de comunicación. Por qué me traigo tan a pecho esto? Bueno, primero que todo, porque la Real Academia Española no tiene por qué chingados decirme cómo hablar yo en México, una persona que nació en Colombia. Me explico para ese chiste. Hablemos más bien acerca de las academias de la lengua, este en nuestros respectivos países, pero tú no me estás hablando de la RAE. Más bien estás hablando como de la el idioma materno, no? Y es que yo estaba muy peleada con que el idioma materno sea determinista o que sea obligatorio de solamente de un modo. Fíjate que hay un buen de lugares donde se permite que el lenguaje varíe, no? El inglés en particular por ejemplo no tiene academias de la lengua, sino más bien tiene diccionarios que acumulan palabras de uso común y entonces se fomenta que la gente se invente palabras todo el santo día y a nivel global las adoptamos. De donde chingados salió Brexit? No nada. Un día un güey dijo Britain exit, sabes? Entonces es Brexit y eso, eso creó un modo nuevo de decir algo y lo condensó y tuvo mucho poder. Y hoy en día es una palabra que se acepta y yo no sé si Brexit está en leccionario y creería que sí, pero el tema es que en donde se permite el uso de palabras nuevas y se celebra el uso de palabras nuevas. Entonces siento yo que de cierto modo si lo que tú piensas y la realidad y en el proceso filosófico de la existencia, el que se le denombre a algo le añade valor existencial a algo, sabes? Como que si, 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 si esto existe, si esto existe y no tiene nombre, pero yo de repente le doy un nombre, entonces ahora tiene un valor diferente porque ya lo puedo nombrar. Quizás con los sentimientos no es como estoy sintiendo algo que no sé qué es. Ah, es ansiedad, no? Entonces si el nombrar las cosas tiene un valor, no entiendo en qué momento se volvió que sobre todo esto, que lo me sucede mucho en español, se volvió que está bien abogar por el uso de menos palabras, no? Como que sí, o sea, yo todavía no entiendo por qué liderear está mal dicho, pero el tema es siento y porque lo comentaste que igual entendiste lo que quería decir. Entonces si me entendí, si lo dije mal, pero me entendiste está mal dicho y yo creo que el que tengamos academias que se dediquen a dar una norma de lo que es el lenguaje y que esa norma dependa del eliminar palabras emergentes, creo que no le estamos haciendo un favor a la mente creativa española ni mexicana ni latinoamericana. Me explico como que siento yo que le hace daño a la mentalidad de quien habla español que exista una academia que se dedique a eliminar palabras de lenguaje. Esto es una situación hasta potencialmente distópica. Esto es creo que eso se discute en 1984 donde trataban de eliminar palabras de lenguaje para que la gente no pudiera. Creo que creo que la situación era querían eliminar la palabra unión para que la gente no tuviera un concepto de lo que era. Este es un sindicato no y si no tiene concepto de sindicato, entonces acabaron los sindicatos. Ponga y qué locura en algo así. Siento que si está bien, quizás no es recomendado decir liderear, quizás liderear con tenga poco valor de la comunicación, quizás liderear. No sea una palabra de uso óptimo cuando estamos hablando de cosas en este contexto, pero así como que digas que está mal. Y del otro lado, en este mundo globalizado donde donde tenemos tanto pisoteo con tantas influencias de tantas otras palabras de tantos otros lugares, tampoco veo como negativo el que tengamos palabras mezcladas. No digo en el inglés hay una cantidad ridícula de palabras que vienen del francés y se usan diario y se consideran del inglés. Y entonces como que no sé, me da un poquito de rudo el no más considerar que un modo de hablar sea mal, no sea, no, no sea poco recomendado o no sea algo que igual y a lo mejor no es bueno para o tiene poco valor descriptivo, no, pero simplemente que se diga eso está mal y me choca en el corazón. Entonces por eso pues si este dice por qué hablan tanto a sus patronos gringos en México, pues porque de cierto modo yo tuve 25 años de educación en inglés y después aprendí español bien. Entonces pues sí, la verdad es que traigo mezclado, no traigo un español mezclado y un inglés mezclado también, pero del otro lado que tiene y siento yo que esto le rasca un poquito al el por qué la gente no le gusta el lenguaje incluyente. No solo para dejarlo en dicho si a usted o usted como persona en el internet no le gusta el uso del lenguaje incluyente, no tiene que usar para hablar, pero si alguien le habla usando lenguaje incluyente y entendieron, entonces cuál es el problema con querer corregir a la gente? No, 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 perdón, pero a mí me dices amigos, nada de amigues y es de no, yo creo que el mero permitir que exista este no, no tiene, no debería tener tanto peso y sobre todo en este mundo donde permitimos la existencia de tantos lenguajes, o sea, tantas palabras mezcladas de todos modos, no y yo estoy muy en contra justo de el buen español porque tiene una cantidad de temas horribles que pues perdón, demandenme para hablar diferente, no te voy a dejar uno nomás de esas cosas que me molestan porque la que me la quiero quitar de encima. Según la RAE, si tú estás en un grupo de mujeres feministas, son las feministas, pero si llega un hombre y es un hombre feminista, según la RAE, entonces ahora tienes que decir son los feministas porque es un grupo mezclado y en el caso de la gente feminista, si hay un hombre ya es los feministas, pero en el caso de la gente que está en el trabajo sexual, entonces dice la RAE, no, pues es que las prostitutas son famosamente conocidas por ser solo mujeres, entonces aunque el grupo se ha mezclado, entonces si hay hombres y mujeres prostitutas, se dicen las prostitutas y la RAE sostiene estas ambas dos al tiempo y entonces yo tengo este, pues de repente doy un paso para atrás y porque tengo que seguir estas reglas, güey, entonces capaz de liderar no está bien dicho y multenme, multenme no y creo yo que este hay más de que hablar que solamente el cómo me comunico yo o si le estoy haciendo el favor a la gente estadounidense, no sé cómo que me salta nomás un poquito el la cultura del querer eliminar palabras del lenguaje. Dice Shaspith soy pésimo hablando con marcas, la verdad es muchísimo siendo youtuber por ese lado, pero aprendí a la mala que estar con una network es aún peor y si las las networks, justo como lo decía en el video de Badum, tú son como el llamado o el canto de las sirenas del cómo te vamos a vender y te proponen cosas y demás. Y entiendo entonces cómo suena fácil. La verdad es que si hicieron su trabajo correctamente son ideas espectaculares, la neta y no tienen por qué estar de gandallas. Es que lo que me sorprende del caso de mi tu y Badabun es que son empresas logradas con inversión. Entonces, ¿por qué gandallan? Me explico, es como chale, güey, no, no puede ser. Es como si de repente ahorita te enteras que no sé que Jeff Bezos este roba y no es de ser hombre más. Es como, bueno, roba desde literal bahía asalta gente, no sé por qué que igual y en Amazon alguien podría decir me está robando mi dinero. Bueno, me entienden el caso es que también del otro lado. Ahí como está, como se dice que los youtubers son tontos, no? Entonces que pues claro, pues eso les pasa por eso con estafadores. Mi tú desde lejos no se ve como una empresa que te fuera a robar, güey, la neta con la prensa que tenían, con las oficinas, la presencia no es como si no sé, digo hoy en día sabemos que si tú firmas con unas que hay disqueras que son horribles, y entonces ya como que tienes esa idea y son tiburones y te roban, no? Pero la neta, neta es más como no sé, güey, como a ver si me encuentro un ejemplo, como si de repente te das cuenta que un banco muy de nombre se quedó con tu bar, güey, no de la cuenta de banco y no, no lo puedo retirar en un banco, pero de nombre así con sucursales y todo bien presentado. Además, y es de que, pero pues que no era un banco chido, que entonces eso es un poquito lo que pasó ahí con las networks, pero si justo a mí y lo que quería exponer ese video, lo que me salta de las networks es que tienen un chingo de talentos y no les, no le importa quién eres, no? Porque no te quieren. Entonces la neta y te lo digo y se los digo a ustedes, pero te digo a ti, pero se lo digo a ustedes. No tienes que ser bueno para hablar con las marcas. De hecho, esto es muy común con artistas. Los artistas saben hacer arte. Me explico es como la gente muralista, la gente que hace música, la gente que hace, no sé, hasta tatuadores, güey. La neta, neta no tienen por qué ser buenas personas en los negocios. Y si te fijas o si se fijan, hay un chingo de empresas en el mundo de la tecnología que son el artista y el negociante. La neta. Y es una estrategia de ventas muy, muy, muy común. Yo me acuerdo que es nada. Conocí a alguien que trabajó en ventas para Zap y Oracle. Déjate de los CEOs y estas cosas. Ventas tal cual. Y entonces vendía a Zap y Oracle. Y justo cuando iba a presentar contra clientes, su trabajo era el de hacer la venta. Y entonces llevaba a una persona que creo que esto era en Zap, que le llamaban el preventas y el preventas. Como me lo decía mi amiga en ese entonces, es el nerdo que sí sabe, pero que no tiene el don de la venta. Y entonces esto es nada, una división de labor y ya no pasa nada. La gente que vende tiene un set de conocimientos y una personalidad y modos que no tienen que ser los mismos que la del artista. Es más, la gente artista suele ser bastante más empática o desconectada de la sociedad. A veces no sé, pero bueno, estoy estereotipando un poquito, pero pues es porque es gente que está dedicada a crear todo el día. Son como si los pera locas, por así decirme, explico si tú estás en Dios de YouTube todo el día, güey, este igual y no tienes este conocimiento de el Godinato y allá es donde se maneja el barrio. Entonces es como que te puede que te choque ir a una oficina, este a toparte con banda que nunca te puede entender. No sé, estoy de nuevo estereotipando, pero espero me entiendas y traigo esto a colación porque justo de nuevo en, en el Silicon Valley, en las grandes empresas es muy común que existan parejas de el nerdo y el vendedor y capaz el vendedor también es un poco nerd, no, pero pues no sé venas de tecnología Steve Jobs y Wozniak, no Wozniak es el güey, el creador güey, Wozniak es Apple, él creó los primeros productos de Apple, pero había un güey que era quien estaba hablando con las marcas, por guiño, guiño, por así decir. Y entonces en eso también tienes tú que Microsoft también pasó, no? Así que dejo aquí también que el tema de las networks es que son networks externas. La solución a todo este dilema y no lo dije en el video y ahora me siento un poquito tontita por eso, pero la solución a todo este dilema es que lo que hace la network lo puedes hacer tú de modos internos. Están en YouTube, estás haciendo varo, invierte en ti, contrata a alguien en tu oficina, que yo sé que puede ser tu casa para que te venda o para que vaya con las marcas o para que cuando te escriban las marcas, tú le mandas el mira, me escribió esto y tramita y si te va a comisionar, pero si se asocia con tu canal, entonces le va a interesar mucho que el canal esté siempre chingón. Sabes como que he trabajado mucho con empresas de contenidos, algunas en digital, muchas en digital. Y entonces de vez en cuando tienen estos vendedores que venden cosas que no se pueden hacer, no tipo acaban de una campaña de seis banners y este un takeover y yo wey en YouTube no pues es un pinche takeover. Bueno, menos de compres el pinche home de YouTube que puedes, pero pero no, como que vendió cosas que no se pueden hacer, no y es porque no es parte de la plataforma. Entonces si si consigues que alguien haga lo que te ofrece la network y tú te dedicas explícitamente a crear, eres oro oro porque entonces esa persona le va a importar que el canal esté chingón chido, que el arte se mantenga, pero está in house. Entonces no eres un hombre más en su cartera de ofrecimiento, sino no al revés. Y si capaz si tienen que negociar un pedo tipo, no sé, un problema feliz. Vendí 16 anuncios esta semana y tú wey, en algún momento tengo que hacer un video que no es de anuncio, O sea, dame la chance, no? Esos son los problemas felices, pero pero esas negociaciones suceden de modos internos y no es una network diciéndote hola youtuber número 322. Cómo va usted el día de hoy? Cómo le podemos asistir para vender un anuncio más? No sabes de no wey, yo tengo un nombre pendejano y entonces yo creo que si las networks, la verdad es que son horribles, pero solamente porque tienen su negocio estructurado de tal modo que no importa quién a quién representan. Ese es el problema. El problema de fondo de todo esto es que no tienen relaciones personales, pero la solución es que tú que tienes un negocio y si crees tanto en tu negocio, entonces invierte en ti y contrata a alguien y si tanto crees en ti, asóciate con alguien quien se encargue de llevarte al otro nivel. Pero como esa persona está asociada, entonces también se vaya a llevar a él, a ella o a ella al otro nivel y te va a jalar con eso. Y entonces ahora va a haber más pastel y va a haber más de cómo compartir, pero como todo es in house, es un equipo y esa persona no tiene que saber nada de hacer videos, pero con que sea tu fan está chido y con que entiendo tu contenido está chido y ya. Pero lo que sí tiene que saber es cómo hablar con marcas, cómo cerrar deals, cómo enviar propuestas, ir, presentar y en cierto modo representarte. Dice Hanna N. Ok, tengo una pregunta. Soy una chica trans, estoy en hormonas desde hace un mes, vivo de mujer, tiempo completo, pero en ese tema de él debería una de decir que es trans o no? Pues me es difícil porque me veo de modos muy masculinos y pues muchas chicas trans que se ven con rasgos masculinos. Este es como que lo dicen solo con existir. Entonces, qué pasa aquí? Entonces solo aplica el debo decir que es una chica trans a las chicas que son muy guapas y que son demasiado femeninas. Y qué pasa con las demás? Ok, Hanna? Bueno, primero que todo, solo quisiera dejar nomás. Han dicho que esa percepción de que esté más femenina, igual más guapa es un estándar de belleza, pero no, o sea, no sé. También hay mucha gente que es que el ser una mujer trans masculina sigue siendo algo de la mujer. Me explico cuando una mujer tiene el cabello corto, no tiene cabello de hombre ni cabello masculino y cabello corto. Es una mujer con cabello corto. Lo mismo pasa con los genitales de sobre todo la gente trans, no hay gente que no es trans, que también hay temas genitales, Pero pues cuando dicen es que pues que hay hombres con vulva y mujeres con falo, no y ya este entonces el tema aquí es la discusión, el tema de si se debería de decir que alguien es trans y es que yo estoy en contra de que sea obligatorio, no? Porque tengo que andar yo reportando como si fuera algo negativo. Si, si, si acepto que es obligatorio, también a la par estoy aceptando que es algo negativo y que se debe de anunciar. Yo más bien diría que lo negativo es estar en contra de la diversidad. Entonces quien tenga un problema con esto, que sea quien anuncie, no? Y entonces yo tengo un problema con la gente trans. Ah, ok, yo soy trans, no me acerco contigo, saben? Es como vi hoy una amiga en Twitter que está comentando porque ubican esta pregunta de saldrían ustedes con una mujer trans? Y entonces ella responde ustedes. Quién les dijo que las mujeres trans querían salir con ustedes? No es como que también es como de porque asumen que las mujeres trans quieren estar con ustedes y tiene la razón. Entonces el punto es si alguien que tiene una apariencia que no es estereotípicamente dentro de lo considerado femenino debería de decir que es trans porque de cierto modo su cuerpo lo comunica porque la gente asume, no? Y lo digo porque hay mujeres que no son trans, que tienen apariencia muy masculina y entonces decirles que eso es como que tú no puedes asumir que es trans nadie, pero de nadie no puedes asumir que nadie está transicionando y es como una caída de lógica muy divertida porque siempre que hacen estas reglas de vamos a obligar a que las mujeres trans no entren a los baños de mujeres siempre que hacen esas cosas acaban perjudicando a mujeres que no son trans, que su apariencia de un modo u otro este pues la neta les haría ver como si fueran trans. No este caso de mujeres que son tantito más altas de la norma de la belleza o con la espalda tatita más ancha porque nada no lo que sea. Entonces ya le dicen son vato, no? Y es aún más divertido en altas edades porque cuando las mujeres cisgénero entran a la menopausia, entonces su cuerpo comienza a generar más testosterona y se testosteronizan. Y por eso es que las señoras tienen bigotito, a veces barbita. Por eso es que les cambia la voz porque están recibiendo texto. Entonces hacen una como pequeñita transición y se ven como travesti, estereotípicamente hablando o se ven como este mujer trans este de alta edad, estereotípicamente hablando. Así que hay muchas cosas que se hacen para sacar a mujeres trans de lugares y lo acaban de sacando a mujeres menopáusicas de lugares, a mujeres cisgénero menopáusicas de lugares y me da mucha risa todo eso. Entonces el tema es que en el caso de él debería de decir alguien que es trans y tu pregunta, yo creo que lo que quiere decir es si solo aplica para quien no se le note, no? Porque si se te nota ya lo estás diciendo, entonces de cierto modo un poquito sí, pero eso es desde el punto de vista de si debo de decirlo, entonces voy a de una aceptar automáticamente que es algo negativo, que se debe de avisar y no, no es algo negativo. Y entonces si no se te nota que lo que decía yo en ese video, si no se te nota que importa si lo debas de decir o no, igual es que es como cuál es el tema? Pero pero para no más cerrar todo esto, justo también quiero dejar en claro que ser femenina y guapa y estas cosas este no te hacen más o menos trans y hay muchas bellezas trans que solo son trans la neta y cuir y hay cuerpos muy variados y hay mucha gente que tiene mucha precisión a estos cuerpos diferentes. Yo también, por ejemplo, no yo tengo mucho cariño a todas las divergencias que hablen con temas de género y entonces es como este cuento de tenerle mucho gusto al drag, no? Y entonces aún en tu caso, porque dices que tienes una apariencia muy estereotípicamente masculina todavía, porque estás comenzando un proceso hormonal. Todavía no se puede asumir que eres trans igual y estás haciendo drag. No es tu caso. Yo sé que no es tu caso, pero no se puede asumir o que tampoco se puede asumir que estás haciendo drag. Me explico. Entonces aplica para todas y para todos también, porque hay hombres trans y para todo es porque hay gente trans no binaria. Y entonces el tema aquí y lo que quería discutir es el si deberían es la palabra deberían. Como que no me quería enfocar en el tema. Deberían, o sea, no, no se debería que sería una buena cortesía, que es algo que es muy chido de compartir, que si no se está compartiendo en pareja, yo creo que algo falló. La neta. Si tú con pareja, si tú tienes una pareja y tu pareja resulta que esto nunca te lo dijo. Güey, no mames, este qué clase de confianza e intimidad tienen? No, si no te dice algo así, este si es una costón de una noche, entonces para qué tienes que saber? No, no sé, hay tantas aristas a esta discusión, pero yo me quería enfocar en la palabra deberían y si se debería de anunciar que eres trans y esto aplica para toda la gente que es trans, porque porque es que si yo, yo sé que en muchos espacios pues se considera una mejor trans que no se le note y yo creo que está muy roto. Entonces quería levantar este comentario solamente para decir que también hay muchas personas que no son trans, que tienen una apariencia como la que me imagino que tú estás manejando. Ahorita sigan tu descripción que eres una persona que está comenzando. Me explico y en ninguno de los casos se puede asumir que es ni ni se puede asumir su género ni se puede asumir este su este camino de género o ni si es un interés sexual. O sea, nada se puede asumir. De hecho, tengo un video muy bonito donde hablo acerca de los pronombres, porque a veces es muy difícil asumir cosas de la gente solamente a base de su apariencia. Y hay una cantidad ridícula de gente que no es trans, que se le acusa de ser trans todo el día, no? Sobre todo atletas de paso. Entonces, o por ejemplo, mujeres con ovario policístico que tienen testosterona alta, estas cosas no mujeres cisgénero con ovario policístico que tienen testosterona alta. Pero eso te quería solamente decir que no pienses que eres menos trans ni menos válida porque no entras ahorita dentro del estándar estereotípico de la belleza femenina y que hay muchas bellezas de todos modos en el cómo estás viviendo ahorita. En mi opinión, quería remarcar eso y dejar en claro que lo que yo hablaba de la palabra deberían y no más pregunta Ángel SH que si sufro de alguna ansiedad de pánico o el por qué inhalo demasiado. Es una mezcla de cosas. La verdad es que estar en cámara de por si tiene un cierto peso de cómo me vea o cómo estoy, que estoy hablando, que estoy diciendo estar pensando en mil cosas a la vez. Y si del otro lado si tengo un tema respiratorio no operé la voz, entonces tengo un tema de garganta. Hoy en particular estoy malita de la garganta y por eso hablo así conmigo, súper sexy que este también seguramente se va a remarcar más. Y del otro lado casi siempre uso micrófonos muy cerca. Perdón del otro lado, casi siempre son micrófonos muy cerca a pecho también. Entonces me gusta que no se vea el micro mucho. Si te fijas, ahí está el clip, pero tengo un micro adentro y entonces esto hace que se escuche un poco más. Como uno está abajo, no si lo usara afuera agarraría mejor. Lo sé, pero no me gusta cómo se ve. Entonces es un tema por consecuencia. Luego, cuando voy a editar este lo pongo en mi software de edición y lo que hago es que les subo los saltos en el ecualizador, lo cual hace que los respiros se remarquen aún más y todavía no acababa con la lista de problemas. Muchas veces no me doy el chance de hacer niveles de audio bien, porque es que yo hago toda mi producción, las luces, maquillaje, los contenidos, preparo, luego edito. Todo esto lo hago yo solita y entonces la neta, neta no me siento a hacer, a checar que el volumen está bien y muchas veces grabo el volumen muy bajito porque es más fácil hacer eso que grabarlo alto y que salga todo quemado. No sé que esté así clipeando todo y entonces ya me jodí como que prefiero tener el volumen bajo y luego lo subo de nivel. Por consecuencia, entonces hay mucho ruido blanco. Entonces veamos la mezcla de todo esto. Micrófono adentro que estoy grabando con volumen bajo, que luego cuando lo pongo a editar le tengo que subir y le subo los saltos. Por consecuencia, mi respiración está súper requete mega turbo remarcada porque justo este nada es como esa frecuencia de sonidos y demás. Y eso no es suficiente. A mí me encanta editar usando esto que se llama Cortez JL. No sé si ubicas el concepto, pero básicamente lo que hago es que piso el video con este el audio de lo que viene justo después, como si estuviera teniendo una conversación conmigo más o menos. Y en esa edición muchas, pero muchas, muchas veces este nada pues la colita del respirando acá con otra vez la misma colita respirando puesta encima de la otra de un audio que se escucha ya elevado el mero inhalar, pues hace que se escuche el doble de volumen. Entonces aún más sale a luz el hecho de que estoy respirando. No le quita que pues si también estar hablando en cámara y yo que hablo súper acelerada, pues todo el tiempo me tiene como corta de oxígeno. Muchas veces hago ejercicio antes de grabar. Entonces también estoy genuinamente cansada. Muchas veces grabo larguísimo. Me siento a grabar preguntas y respuestas y son grabaciones de dos horas. Entonces al final estoy cansada, pero tengo que meter el nivel alto. Yo creo que donde más se nota es cuando lentamente comienzo como a sentarme un poquito de una ola que ya estoy como para que ya estoy cansada. Entonces todo eso está presente y súmale que sí, sí tengo tantito como de ansiedad porque estoy en cámara. La verdad es que yo hago mucho trabajo de escenario y trabajo mucho el cómo me presento estas cosas, pero pero me divierte mucho porque yo a veces también pienso cuando estoy editando y suena esa viejita asmática, pero no es un tema más de pánico, sino como de mi responsabilidad al microfonear y he estado tratando de trabajar un poquito para que no esté tan presente, porque no debería de llamar la atención más que los contenidos en sí, no? Como que también hay algo muy grave. Si eso es lo que más brilla de un video donde hable de otros temas, pero gracias por remarcarlo. La verdad es que este contenido es este feedback acerca de la calidad del contenido. Para mí es oro porque la retroalimentación es un regalo. Entonces estas cosas acerca de la producción en sí no se comentan mucho y yo la la pues como estoy solita, entonces la aprecio mucho y eso. Uy, se esconde en pánico. Dice Erika Elodin, qué opinas acerca de la enfermedad de implante de seno que has escuchado? Y luego preguntas qué página para hacer blogs personal recomiendas? Yo hace mucho tiempo no escribo de blogs personales, o sea, de la calidad de personal en un blog, pero si quisieras agarrar de un lugar, pues Medium le pertenece a Twitter. Es buen lugar donde puedes publicar y que tiene como enlaces con Twitter y demás. Y hasta donde recuerdo de cuando yo lo hacía, yo usaba WordPress y solamente quería dejar eso en dicho porque hace mucho tiempo no usaba la palabra WordPress. Entonces se siente bonito y eso que fui desarrolladora de plugins para WordPress por muchos tiempos, por muchos años no como sea. Bueno, hablemos de la enfermedad de implante de seno y entonces esto es un raro tema porque primero que todo tengo un vídeo largo acerca de mis implantes que va a ser mi otro canal Diagnosis, donde hablo de temas LGBT, estas cosas y el tema de la enfermedad del implante de seno es que hay mucha plática de algo que estadísticamente hablando no está tan presente. No obstante, yo me cambié mis implantes porque había riesgo de un desarrollo de linfoma con los implantes anteriores. Esto fue algo que me enteré vía literal noticias y estas cosas de unos implantes que retiran del mercado y todo eso lo cuento en mi vida en Diagnosis acerca del tema. Pero el tema de la enfermedad del implante de seno para la gente que no sabe qué es, es una serie como de cosas que te pueden suceder por tener los senos porque tu cuerpo comienza a responder al como cicatriza estas cosas tipo tienes cansancio, fatiga, tipo desarrollos como diferentes de tamaño. O sea, como que hay muchas cosas que pasan con el caso de la enfermedad del implante de seno y del otro lado a youtubers que han dicho me pasó a mi amiga. Pero luego así miras y estadísticamente hablando hay muy pocos datos, pero luego también puedes dudar de eso porque la industria de los implantes es del tamaño del mundo. Entonces capaz dicen ahí hay un momento. Hay muchas cosas que pueden ser enfermedad de implante de seno que no necesariamente tiene que ser los senos, no tipo igual y 10 años después de tus implantes. Lo que tienes es cansancio por edad y no estás en buen estado físico o tienes cansancio por dieta o tienes como que mil cosas más, pero dices bueno, pues son los implantes y entonces hay tanto ahí que también puede ser un proceso mental de ya, ya que me los quité, entonces ahora le echo ganas, no? Pero la verdad es que en ese caso estoy minimizando lo que otras personas sintieron en sus cuerpos y de sus modos. Y entonces capaz yo no sé qué estoy hablando porque yo no sé cómo alguien como Rossi Mac Michael que habló en su canal acerca de la enfermedad de implante de seno estaba viviendo y no voy a asumir y no quiero minimizar que pues igual y si existe y si sucede, pero vuelvo al tema desde lo que es el estudio de lo que hay publicado o de lo que se ha visto acerca de la enfermedad de implante de seno resulta que estadísticamente hablando no existe, pero mucha gente que dice que sí existe aquí en quien confiamos, no igual y la solución es como un intermedio igual y no debe de existir a modos tan estadísticamente presentes para que alguien lo pueda vivir, no? O sea, no quiero decir que es completamente irreal solamente porque no se ha medido bien. Otra cosa es que la ciencia no es que ahora depende de ti que tengas la responsabilidad de comprobar que existe o no existe. No, pero yo al revés he sido muy feliz con mis implantes. La verdad es que le añaden mucho a mi vida y ahora que los cambié, pues los cambié por un motivo relacionado a un miedo de un infoma del cual no había desarrollado absolutamente nada cuando hice mi cambio y me hice una biopsia a mi cápsula y entonces me dieron el resultado y no no tenía desarrollo, pero había riesgo y entonces fui responsable con eso y los cambié y no tuve ningún síntoma y no he tenido ningún síntoma. Ya voy para los años de tener implantes, pero se acaba de cambiar y creo que también hay un factor ahí de como a ver si lo puedo explicar como los implantes son una cosa que son compleja cara, difícil de tener, controversial, estás modificando tu cuerpo y que habla acerca de el sexualizarte y tantas cosas como que le despierta tantas pasiones. A veces el que tenga un negativo no como que me dio secretamente gusto. Claro, es que los implantes no pueden ser todos buenos. Por supuesto que tenían que tener algo que no era chido, no? Y es que te enferman. Bueno, no explico como que también del otro lado como es una cosa como tan pasional. Creo que la existencia de la leyenda de la enfermedad del implante de seno es también un poquito medio en respuesta a que hay tantas cosas pasionales detrás de los implantes. Si pudiéramos ser completamente robóticas alrededor de todo este proceso y apagar los sentimientos los implantes es meterte una pieza a tu cuerpo y entonces cambias una dimensión y ya no. Y eso se hace para tantas cosas, pero tantas cosas. Lo que pasa es que luego le añadimos el que se supone que no deberíamos modificar nuestro cuerpo. No mames, güey, ya eso ya repasamos como como raza, especie humana, ya eso lo repasamos hace mucho tiempo y yo creo que es una conversación más acerca del este qué significa que tengamos esta capacidad, no digo lo vuelvo así de pesado o filosóficamente hablando, porque siento yo que estas cosas que se dicen de la enfermedad son como muy como fáciles de atribuir a otros motivos, pero tampoco se observan mucho y entonces a quién le crees y dónde va? Bueno, por dejarlo dicho no nunca he sentido ningún síntoma relacionado con esta enfermedad de seno. Tuve un tema con mis implantes que los cambié y entonces soy muy, muy feliz con ellos y conozco mucha gente que tiene implantes de seno y tampoco ha pasado por ahí. Y entonces yo creo que ojalá si es una realidad la enfermedad de implante de seno se pueda estudiar más y sepamos más. Y las chicas del futuro no este no tengan que pasar por esto que les enferma o se descubra cuál es el químico o salga a luz, no? Porque no lo están diciendo, pero como sea, mira, las los implantes son tan comunes como cirugía, pero tan violenta, absurda y groseramente comunes como cirugía. O sea, hay tantas mujeres en el mundo que se ponen implantes, sea por motivos estéticos o sea por motivos reconstructivos, pero hay tantas mujeres en el mundo que se ponen implantes que tú creerías, que de ser real sería mucho más presente, no? Y hay muchos datos para buscar y analizar y aún así o así miras y desde lo publicado en medicina, porque porque la neta me lo han preguntado tantas veces que yo con que tu momento de esto que y resulta que que no, no hay una realidad estadística detrás de la enfermedad de seno, pero detrás de la enfermedad de implante de seno. No obstante, capaz y si existe y es algo muy minoritario y en cuyo caso de todos, ojalá y pues se pueda ver qué fue, no? Pero, pero si no y si y si de verdad no existe o si de verdad no, también sería chido ya descartarlo y decir no, 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 no es que puede ser esas otras causas en tu vida, no hay muchas mujeres, por ejemplo, que he visto que a veces comentan es que me comenzó a doler la espalda y eso me rebasa. Bueno, o sea, yo tengo implantes grandes, pero también soy una persona muy grande, entonces igual y pues no me pesan. La verdad es que no lo siento. Es más, yo salto cuerda cuando yo ejercicio, salto mucha cuerda y así como para que me duela la espalda de estar cargando 550 cc no sabes? Es como de no. Y cuando veo que dicen que si les duele, luego pienso que tengo yo musculotes es porque no es una mujer tras, es más grande, más musculosa. No, no, no se vaya por ahí. Por favor, cuando tomas tu proceso hormonal, este tus músculos básicamente se desvanecen porque no tienes testosterona, pero pero el tema es que como que luego y tampoco me compagino mucho con las chicas que hablan de cómo los senos les volvieron. Es que ahora es una carga que tengo en la mañana, no capaz si porque la tienen, los tienen presente capaz si no les gustó tanto y está bien eso, o sea, no, no lo digo como estar en su dinero mal, no capaz si no les gustó tanto y entonces están liando con eso y entonces los tienen hiper presentes en todo, sabes? Entonces se ponen ropes de hoy los veo, se quitan ropes de hoy los veo, les pesan psicológicamente hablando, les pesan y entonces lo vuelven un peso real. No puede ser o capaz y realmente sí, pues son tan débiles desde lo muscular que no pueden cargar este con 300, 400, 500, 600 es colgados del pecho, no? Pero en cuyo caso, si lo piensan, tampoco podrían con una mochila con tantitos libros. Entonces eso me parece también un poquito rarito de observar, pero sucede o por lo menos hay testimonios que dicen que sucede. Y yo creo que esto no amerita que hay que observar más, no? Y ojalá, o sea, digo también buscando acerca de la enfermedad de implante de seno, no hay muertes. Entonces en eso, pues por lo menos qué chido, no? Y ojalá no aparezcan, pero bueno, mis pensares de la enfermedad de implante de seno. En fin, eso es este episodio de Roja Responde, donde respondo las preguntas que me dejan aquí en los comentarios. La neta, muchas gracias por colaborar con mi canal, por ser parte de esto, por acompañarme. Sabían ustedes que cada 10 segundos nace un nuevo youtuber pobre, despavorido y con muchos videos y pocas vistas. Y sabían ustedes que si ese o esa pobre youtuber es una persona LGBT, entonces va a ser bien probable que tenga que batallar una cantidad de veces con el sistema de monetización amarilla. Y por consecuencia les será muy difícil hacer dinero para poder subsistir su vida en YouTube a base de el dinero que Google tiene para pagarle a la gente que hace contenidos en YouTube. Pues entonces hoy les quiero invitar a que adopten a una youtuber, una youtuber como Ophelia Pastrana, una youtuber como Of course, la Roja, una youtuber como yo. Todo lo que tienen que hacer es darse una pasada por Patreon.com, diagonal of course, una plataforma donde me pueden dejar amor, cariño y muchos, pero muchos abrazos financieros. Dinero que usaré para reinvertir sobre este canal. Hey, yo compro micrófonos, luces, yo me dedico a editar sola y yo trato de hacer todo este contenido para ustedes. Y mientras más me apoyen, más de esto voy a poder hacer. Patreon.com, diagonal of course. Y se aprecia mucho si me dejan amorcito y cariño por allá, solamente porque a veces la plataforma de YouTube no es la más bonita para el tema de dinero. Y para todo lo demás, ya saben si alguna vez ven a una persona LGBT en la calle, si tienen un amigo gay, un primo gay, un tío gay o una abuela lesbiana, denle un abrazo, un poquito de cariño o unas palabras de amor. Nos vemos en redes sociales. Otra vez.